A medida que se acerca la Navidad, muchos pensamos en lo que nos gustaría recibir. Tal vez queremos el celular más avanzado o ropa de marca. Sin embargo, hay personas cuyos deseos van más allá de lo material. No quiero quedarme aquí. Estoy bien chillona. Ella es Norma. Tiene 53 años y padece de cáncer etapa 4. Ya mi cáncer es terminal porque ya lo tengo regado desde la garganta hasta el vientre, la pelvis, el estómago, el pecho. Ya todo lo tengo. Ya lo tengo regado ya. Norma lleva más de dos meses postrada en cama. Ella dice que la quimioterapia le ha quitado toda su fuerza. Ya no puedo caminar. Fui perdiendo la fuerza. El efecto fue por las quimioterapias. Me hicieron cinco quimioterapias, me las hacían dobles. La última ya no me la pudieron hacer por lo mismo que yo quedé débil. Aunque Norma entiende que su cáncer es terminal, su fe inquebrantable en Dios le da esperanzas de vida. Y yo siento que mirando a mi mamá a lo mejor me voy a recuperar un poquito. Aunque los médicos le dijeron que no viajara, su deseo navideño es ver a su madre de 80 años y a sus hermanos una vez más. Ella dice que no los ha visto desde que se fue de Toluca hace 15 años. Yo no sé qué vaya a pasar conmigo, pero yo lo que quiero es irme para México. Y en todo caso que Norma regresara a México, ella dice que un pedazo de su corazón se quedaría en Omaha, donde viven su hijo y su nieta de 7 años, Stephanie. Sí, es mi angelito ella y me duele mucho dejarla. Stephanie y su abuela se han acercado a lo largo de la enfermedad de Norma. Porque no la quiero que deje sola. Cuando ella está solita la veo. Cuando me salgo de escuela un poquito, las veces la veo llorando. Sí, ella antes me inyectaba la insulina para mi diabetes. Ella me la inyectaba. Ella me daba de comer en la boca mis pastillas. Stephanie dice que cuando crezca, ella quiere ser doctora y ayudar a otros como a su abuela. Y aunque comprende que Norma está muy enferma, su deseo navideño es que el dolor de su abuela desaparezca. Le digo a Dios que se la cuida y que no se le da dolores. Y para que ella, ella estaba sueñando que ella podía combinar y todo. Y él le dijo que la podía ayudar a combinar también. Esta conmovedora historia fue nominada por una amiga de la familia y fue seleccionada como uno de nuestros ganadores del deseo navideño. La familia fue visitada por las personalidades de Telemundo Nebraska y Lobo 97.7 y recibieron algunos regalitos. Sin embargo, Norma se aferra a su deseo de ver a su madre, al menos una vez más. Porque tengo mucha fe en nuestro Padre Dios.